La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Chaluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica, El tema a desarrollar, Prevención de Riesgos. Hoy es viernes 16 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga, en el municipio del Corpus del Departamento de Chaluteca. Espero estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Prevención de Riesgos Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la prevención de riesgos? La prevención de riesgos es la técnica que permite el reconocimiento, evaluación y control de los riesgos ambientales que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales. ¿Por qué se dan los desastres naturales? Las amenazas derivadas de fenómenos potencialmente destructivos solo pueden existir si encuentran condiciones de vulnerabilidad. Las actividades humanas pueden modificar fenómenos biológicos y físicos, a veces a muchos kilómetros de distancia o muchos años después. La vulnerabilidad está definida como el grado de exposición de las personas, familias, comunidades o sociedades frente a una amenaza o peligro. Factores que intervienen en desastres naturales La inexistencia o precariedad de los sistemas de saneamiento La débil capacidad de respuesta de los sistemas de salud en el campo y las zonas más apartadas La precariedad del menor acceso a los sistemas de educación e información La carencia de recursos para prepararse para afrontar situaciones de emergencia Las condiciones de empleo Las condiciones de acceso territorial La desinformación que constituye otra condición de inseguridad pues limita la capacidad de respuestas frente a los desastres Les invito a que visualicen la siguiente imagen Que contiene el plan de gestión de riesgo de desastres ante una emergencia Número 1. Tomar decisión 2. Organizarnos y dividirnos las tareas 3. Reconocer el territorio 4. Reconocer las amenazas 5. Identificar la vulnerabilidad 6. Elaboramos el mapa de riesgos 7. Diseñamos acciones de prevención 8. Diseñar las acciones de mitigación 9. Se elabora el mapa de recursos 10. Elaboramos el plan contingencia 9. ¿Cuál es la importancia de los organismos internacionales en la gestión de riesgos? 10. Proporcionar asistencia médica 10. Alimentación y abrigo 10. Que son las necesidades urgentes que cualquier país necesita 11. Al enfrentar una catástrofe natural 11. Por lo que la ayuda internacional se convierte 12. De suma importancia 12. Para satisfacer las carencias de la población 13. ¿Cuáles son las instituciones en ayudar en casos de desastres naturales? 14. Organización Panamericana de la Salud 15. Organización Mundial de la Salud 15. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 15. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 16. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 16. Comisión Permanente de Contingencias COPECO 16. La Cruz Roja Hondureña 16. La Cruz Roja Hondureña 16. Y Sinajer, entre otras 17. Para retroalimentar 17. Les invito a visualizar las imágenes 17. De las instituciones encargadas 17. De la Prevención de Riesgos 18. Y así poder dar respuesta 18. A nuestra siguiente 18. Interrogante 18. ¿Cuál es la importancia de fomentar una cultura de riesgo y prevención de desastres? 19. Les invito a que una vez finalizada la clase, realicen una búsqueda de contenidos en periódicos y revistas ilustrativas 19. En relación a las formas de protección personal ante situaciones de riesgos. 20. Con la información encontrada, realizarán en su cuaderno un resumen. 21. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, 21. Reflexionando sobre la importancia de fomentar la prevención de riesgos. 21. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de Sinajer. 22. Que tengan todos un buen día. 22. Que tengan todos un buen día.